Sacaron los votos, mi hermana. Es mucha tristeza para mí, pero nada de nuestro pueblo es difícil. Señor, dame vida. Ayudadme, ¿no? 12 años. Le pido a mi Dios que no haya más esta tristeza en nuestro pueblo. Mi hija, ya está. Madre, joder. Señor Aurelia, ¿cuántas personas le cayeron allí en la calle de Ojayá? Le cayeron mi mamá y mi hijo. Mi hija tenía 18 años. Ustedes no se lo imaginan. El dolor de madre tan duro. Gracias muchachos por estarnos acompañando, ustedes que son de las comunidades. Gracias. Su hijo, ¿cómo se llamaba? Llamaba Argenio Palma Moreno. Tenía 18 años. Hacía un año por dos años. Me dio cuenta a Dios. En nuestro pueblo era un niño que estudiaba y trabajaba para suministrar su alimento. Murió con 46 mil pesos en la mano para comprar su salario de su poder. Hoy en día quedó en nuestra historia. Yo le pido a la gente que se sienten en una mesa de negociación que los niños inocentes no tienen culpa en nuestra vivienda. No queremos más saludos en este municipio. Porque de aquí han salido muchas cabezas mayoritarias de nuestro pueblo. Jóvenes, adultos, mayores son los que dejan la historia. Nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos de nuestro territorio. Y si no hacía tiempo, los habíamos separado de aquí. ¿Y usted cómo ha hecho para superar esto desde que hubo la tragedia el 2 de mayo? Pues, he tenido charlas, charlas y talleres. Y por eso pienso a mejorar un poco de calidad de vida. Pero no es verdad que eso a uno en un momento lo rescata. Día por día es que se va a rescatar. Gracias a usted, compañera de Copomasia. Que hace muchos años, que todavía no tenía 20 años. Cuando trabajé con ella, me quedó la historia de ser trabajadora. Porque por ella rescaté. Recaté a Eugenio Palma Moreno, que todavía no me lo habían rescatado. Gracias a Copomasia y a la otra humanidad. ¿Su hijo, cuando usted cruzó a vigía, estaba vivo aún? ¿O murió en el instante? Mi hijo se desmayó. Esa es la tristeza que me da. Que fue desmayado. Si lo hubiera enterrado, pues... A como nosotros enterramos nuestro doliente en el Chocón. Pues, no me daba tanta tristeza. Y eso me lleva a cabo de que la gente de Irán que yo supera este dolor. Es una tristeza. Quería que me hubiera muerto de viejo. Para sacar una carta a su mamá, que pasa tanto trabajo en la vida. Yo no tuve papá. Tuve una mamá y un paderato. Y eso... No le digo más. Ahí me quedo. No le digo más.